¡Hola a todos de nuevo! Volvemos a ver una nueva review de un mod para Minecraft y vamos a ver un mod que se llama Loot Transmutation que básicamente nos va a permitir intercambiar aquellos objetos que por lo general nosotros no utilizamos o tenemos demasiados en nuestros cofres y los vamos a tirar, los vamos a tirar sobre, no sé, la lava, los vamos a dejar en un hueco y antes de hacer esto nuestro mod nos permite lo que vendría a ser intercambiarlo por algún tipo de ore o cosa mucho más interesante, mucho más útil, ¿no? y antes que nada siempre quiero agradecerles al principio por todo el apoyo que están dando a cada uno de los videos la verdad que estoy muy sorprendido por, bueno, todos los likes, los compartir, porque bueno, también quieren recibir sus saluditos ya saben que si comparten en las redes sociales, en especial en Twitter que yo puedo ver quién los compartió si por ejemplo es otra red social como Google Plus o cosas así, es un poco difícil el tema de saber, bueno, en realidad no se puede, o sea, no me figura no me figura, vamos a decirlo así, no me figura quién compartió, pero si en Twitter o si van a la página de Facebook pueden compartir, digamos, el tema de, ¿cómo se llama? de las, no sé, los estados que he hecho antes y bueno, básicamente con eso pueden participar de los saluditos y vamos a empezar un poquito con el mod porque bueno, es lo que venimos a hacer acá por un lado tenemos la carne podrida, el hilo y el hueso que nos va a dar, lo que vendría a ser cuando lo cocinamos un, este, una pequeña pila, eh, sí, pequeña materia o loot bueno, sí, tiene este nombre raro, Tiny Loot Matter que bueno, básicamente cuando lo cocinamos conseguimos algunos de estos, uno solo, ¿no? obviamente luego por ejemplo, los ojos, la pólvora y también lo que vendría a ser, eh, la, ¿cómo se llama esto? la bola de slime, también nos permite lo que vendría a ser, eh, una small loot o mediana porque en realidad es como esta, es la chiquitita, esta la mediana y ahora vamos a ver la grande que se hace con la Ender Pearl, la perla de Ender de toda la vida que bueno, la cocinamos y nos da uno de estos está, está bastante bien, aunque en realidad no siempre nos da de esta materia o sea, acá había puesto 16 y solo nos dio 7 y acá había puesto 8 y acá sí nos cocinó lo que vendría a ser, este, la, los 8 porque veamos que acá también me cocinó 8 y me dio 8 pero acá había puesto 16 y solo me dio 7 así que eso hay que tenerlo muy en cuenta y obviamente cada una de estas va, nos va a dar mejores ítems, ¿no? vamos a empezar con por ejemplo la, la más chiquitita, la Tiny que bueno, si ponemos 3 acá y 3 acá nos va a dar 3 de lápiz lazuli en forma común, ¿no? en ore, no en bloque luego también tenemos el, como el mismo crafteo pero como rotado digamos que nos da 3 de carbón y luego por ejemplo tenemos esta que es una combinación de las 4 que nos da una mediana y también si combinamos así 8 nos da una de estas grandes, ¿no? y luego también podemos hacer bloques ¿por qué queremos bloques de las, este, Tiny? bueno, básicamente porque podemos hacer directamente los bloques por ejemplo en este caso hacemos el mismo patrón que vemos allá pero con bloques de estos Tiny, o sea, Tiny Looting Mother Block y nos da 3 bloques de lápiz lazuli que la verdad que están muy bien también, bueno, yo hice los cálculos un poquito a ver que si convenía hacer esto o aquello y es exactamente lo mismo así que no, no, no se preocupen por eso esto está bueno si lo queremos guardar en un cofre y no ocupa tanto espacio como eso además esto por ejemplo con una granja de experiencia y alguna, un poquito de automatización podemos ir haciendo muchos ores de una manera bastante sencilla, ¿no? luego tenemos por acá por 3 el tema del carbón y después podemos hacer en bloques el bloque de mediano bueno, en realidad que sería small y también con 8 podemos hacer el bloque del gigante digamos, bueno, gigante no, es el común, es como se llamaba este este era el Loot Matterport, no tiene nombre, pero bueno, es la versión grande por así decirlo venimos por acá y tenemos por ejemplo los medianos con 3 medianos de esta forma vamos a hacer 1 de hierro nada más bueno, no está nada mal luego también podemos como transformarlo a la más chiquito y nos va a dar 4, o sea, lo inverso a esto o sea, acá pusimos 4 chiquitos y nos da uno grande ahora nos vamos a poner uno grande y nos va a dar uno chiquito ahí está luego también podemos mezclar 2 y nos va a dar uno de estos grandes y bueno, después podemos mezclarlos así y nos va a dar un bloque de estos small o mediano en sí que bueno, está bastante bien acá dije que nos iban a dar uno grande con 2 no, en realidad es uno mediano, pero bueno luego venimos por este lado y también tenemos las versiones de bloques o sea, vamos a tener el hierro vamos a poder hacer 4 de los chiquititos con un bloque mediano y con 2 bloques medianos uno grande nada del otro mundo y por último vamos a tener los gigantes los que se hacen, bueno, gigantes yo les digo gigantes grandes pero en realidad son los comunes, digamos los normales porque después está en la versión chica y la versión diminuta por ahí, podría decirse así que bueno, básicamente nos da uno de oro de esta forma, igual que lo que vimos allá también nos puede dar uno de diamante de esta forma, es un tanto caro pero bueno, si conseguimos muchas enderpearls con una granja de endermans podría ser una forma sencilla de conseguir diamantes también tenemos por ejemplo acá para hacer 2 de los medianos y si no también podemos hacer un bloque de los grandes y por último, obviamente tenemos los bloques podemos hacer un bloque de oro con los bloques grandes tenemos también así esta forma con 8 bloques de, bueno, grandes o comunes podemos hacer de diamante y por último podemos transformar y volver a la versión mediana como por así decirlo así que bueno, con esto vamos terminando lo que vendría a ser el mod a mí la verdad me gusta porque muchas veces tenemos estas cosas tiradas en nuestro inventario o en los cofres en donde guardamos todas las cosas y la verdad que no tenemos ninguna utilidad para ellos y esto podría ser una buena utilidad y vamos a empezar con los saluditos por acá vamos a empezar con un saludito para Manuel Valentín para Ezequiel Soto para Alejandro BSRR46 para Andrés Daffianju y para Jonder Pinto estas son las personas que han compartido en Twitter o en Facebook y la verdad que bueno, acá están sus saludos si alguno compartió y no los saludé es porque bueno, obviamente no me han etiquetado o algo porque yo no los puedo ver los quien compartió en sí no tengo un panel para ver quien compartió que suscriptor lo hizo o no y bueno, pero si quieren pueden visitar mis redes sociales ahí pueden ver mis tweets o mis posts de Facebook y bueno, pueden compartir directamente desde ahí haciendo un retweet o haciendo un compartir de Facebook de toda la vida desde que existe Facebook así que bueno, con esto me voy a despedir espero que les haya gustado si fue así pueden dejar un like, un comentario, una suscripción y un compartir y nos vemos en una próxima review o video del canal ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!